Señores, ya estamos aquí en Brujos Trabajando. Mientras yo preparo la mesa con la que vamos a hacer hoy el ritual, le mando el paquete a mis amigos que están allá con la güera de las estrellas. ¿Nos mandas el paquete? ¿Cómo que nos mandó el paquete? ¡Qué paquetón! ¡Qué paquetazo! ¡Ah, muy bien! Pues ya nos presentaste. La güera de las estrellas, con mucho gusto, con mucho cariño. En este día tan especial, una gran amiga de a las nueve. En este día tan especial, Día Internacional de la Mujer, ¿nos te hace un ritual para hacerlas más fuertes, más positivas, más propositivas? Exactamente, para empoderarnos, para tener esa actividad positiva, para levantar el autoestima, pero para no hacernos menos y tampoco sobrevalorarnos, para tener un equilibrio, pero con todas las personas que amamos, para entrar en armonía con nosotras mismas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras parejas, con nuestros amigos, para sentirnos reconocidas y valoradas en todos los ámbitos de nuestra vida. Y ¿sabes qué? También me viene ahorita a la mente que también hay que ponernos en armonía con todos esos seres, estén o no estén, porque a veces no soltamos, ¿no? A veces no damos chance de que cada quien tome su camino, que todos vamos para el mismo. Lo importante es que debemos de saber que ellos no se van, solamente cambian de plano, pero están con nosotros, nos acompañan, nos cuidan, nos guían y lo más bonito es mandarles buena vibra, platicarles en voz alta todo el tiempo a todas esas personas, a nuestros angelitos que están en el cielo y mandarles buena vibra para que nos puedan ayudar realmente, para que les permitamos ayudarnos a nosotros. Oye, ¿se vale eso pedirle, por ejemplo, a alguien que ya no está en este plano y no pedirle a un ser supremo, a Dios, qué sé yo? ¿Se vale pedirle a la persona? Sí, pero les voy a explicar algo, interceden por nosotros, las personas que creemos en Dios, sabemos que hay un ser supremo, pero los ángeles, los santos y las personas que queremos que ya trascendieron, interceden por nosotros para que nos vaya mejor, para que lleguen a nosotros oportunidades laborales, sentimentales, para que tengamos una vida mucho más placentera, menos complicada. Yo siempre he tenido una duda, esto mi abuelita me decía mucho, no, es que van a interceder por ti y yo decía, ¿qué es eso? Y un niño me dijo, son los que le dicen, ándale, ándale, hazle el paro, ándale. O sea, como que es como que tu contacto directo con el ser supremo que le va a, que va a reapoyar lo que tú estás pidiendo, ¿es así? Es verdad. Y fíjate que también lo hacen los ángeles, también lo hacen las personas que amamos, que ya trascendieron, pero como mucho más directo, nos ayudan de una manera mucho más sencilla, más fácil. Échale la mano, ándale. Y tú ves como las cosas cambian rapidísimamente, es impresionante. Oye, ¿qué te parece si vemos el ritual? Vamos al ritual. Por favor, con nuestro compañero Héctor Soberón. Véngase también, véngase también para acá, compañeros. Ándale, ándale, para que tengan espacio. Aquí, brujos trabajando. A ver, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Sí somos, sí somos. Yo soy bien brujo, la verdad. Pero no de la cartera. Bueno, pues aquí tenemos, es un ritual para poder levantar, empoderar a la mujer, ¿no? Todas nosotras, además, feliz día de la mujer, a todas las mujeres que nos están viendo, a todas nosotras, a ustedes, mis mías preciosas, para que tengamos un día maravilloso y todos los días, a partir de hoy, vamos a prender velas de color rosa. ¿Rosa? ¿Por qué rosa? Porque nos va a dar una armonía, un equilibrio, porque las rojas nos atraen discusiones, enojos y eso nos saca como de nuestro centro. Entonces, mejor la rosa. Y si usamos una vela azul, ¿también no es así de paz, de armonía? La azul es maravillosa, pero tiene un secreto por ahí, porque la azul nos ayuda a atraer el amor de pareja o a recuperar por ahí a la persona que nos hace falta, ¿no? Para que nos extrañen, ya les diremos cómo. Ok. En esta ocasión vamos a... Oye, no hay cerillos de madera. Eso no se debe de hacer. Eso no se debe de hacer, ¿verdad? No la vamos a encender, pero les voy a explicar cómo. Ok. La vamos a encender con cerillos de madera. Encendemos, o palillos, la encendemos el pavilo, dejamos gotear la vela y la pegamos en el plato. ¿Por qué no debemos de encenderla con encendedor? Porque anulamos la energía positiva y anulamos todo ritual que estemos haciendo. Deja de funcionar. Ah, dale. Ya les había explicado, entonces lo vamos a hacer con cerillos de madera, por eso no la vamos a encender, pero las vamos a colocar en triángulo. ¿En triángulo? En el mismo plato blanco, redondo, plano, para que hagamos exactamente... Yo le tengo dos y tú pones el otro. Y el triángulo. Hacemos esto. Fíjense muy bien. Las vamos a personalizar. Vamos a escribir nuestro nombre de abajo hacia arriba. Ajá. ¿Con la pluma? ¿Con una pluma? Exactamente. Puede ser con una pluma, puede ser con un palillo o algún utensilio de madera. Sería maravilloso. Ok. Y le vamos a poner nuestro perfume personal. Nos vamos a poner nosotros perfume, le ponemos a la vela, encendemos con cerillos de madera, formamos un triángulo y en el triángulo ponemos nuestra fotografía, nuestra credencial de trabajo, nuestra credencial personal, algunas situaciones donde traiga nuestra foto. Ok. Vamos a velar nuestra foto y vamos a pedir todo el tiempo que nuestra energía sea positiva y poder atraer todo lo que queremos. Salud, dinero, amor, trabajo y ser reconocida por las personas que amamos y que queremos. Pues ahí está. Ese ritual hay que hacerlo el día de hoy. Sí, el día de hoy es maravilloso. Para empoderar a la mujer. Y mientras tanto...